Puxa el botón en el mando que quieras utilizar. Quiero utilizar este, tío. ¡Sos muertos! Botón a confirmar. Un momento, ¿vale? Perfecto. Decidme si está bien ahí arriba. No, Tamagoshi, no te enfades, hombre. Es broma, estamos de broma. Es un canal... ¡Hasta la próxima! Vale, es que se juega en vertical, ¿vale? No en horizontal ¿En qué idioma quiero jugar? Ten en cuenta que cuando hayas elegido no podrás cambiar, pues por ahora Por ahora, español, ¿vale? Empezamos a jugar Si vemos que nos molesta la Khan, lo mismo, hasta la quitamos Que aquí en mi careto no importa, ¿vale? Así que si vemos que nos molesta mucho la webcam y la fotito que he puesto detrás para enmarcar La quito, ¿vale? ¡Pikachu! No, tío, ahí vino, ahí vino Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon ¿Me llamo? Ah, que todo el mundo me conoce por el profesor Pokémon Sí, sí señor Vamos ¿Qué tal? Los criatores maravillosos, los Pokémon Bueno, las personas las consideran subentrañables Vale Todo se escucha bien, ¿no? Todo va bien, todo va perfecto Estudia los Pokémon como profesión Gran profesión Con la capturadora El Gato O era La capturadora El Gato Aprovechad ahora que está... Que viene el Brad Friday Un rato Pues llámame, por ejemplo Me puede llamar Paco o Pacomer Pero en esta ocasión El Céfiro Me va a molestar la Huesca, ¿eh? La voy a quitar Ya os digo yo que os voy a quitar la de arriba Al final voy a quitar mi careto de ahí, ¿vale? Mi careto de pie Porque no ayuda mucho ¡Niga! ¡Dame tu Pokémon, niga! ¡Dame tu Pokémon, crack! Vamos a hacer una cosa Definitivamente, ¿vale? Para Pokémon ¿Os parece que grabe Pokémon así? ¿Os parece que disfrutemos de Pokémon Directamente así? El pajarito me ha dicho que este es tu vecino Y un buen amigo Aunque rivaliza un poco ¿Cómo se llama? Me estáis metiendo prisa Me estáis poniendo nervioso, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! No puedo, tío ¡Puta madre! ¡Qué coraje, tío! Venga, sí Tu Brónica ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Nомend adolescents! Su hermanito, su hermanito lo había pensado, lo había pensado en verdad. ¿Me ha tocado hembra? ¿También? ¿Me ha tocado Pikachu? Depende de lo que quiera grabar, era. Es raro, es raro, es raro jugarlo así, ¿vale? Porque es que es un poquito raro jugarlo así, ¿vale? Permitidme un momentito que sea un poquito... Permitidme que sea un poquito lento, ¿vale? Permitidme que sea un poquito mal ahora mismo. Ojalá te sea de ayuda. Porque no vamos a tener prisa, ¿vale? Vamos a guardarlo. Vale. ¿Trucar suena Sóniga? Vale, que sí. Vale, ya está. Tenemos yo con peluche de Pikachu. Muy suave. ¿Cuál es el Pokémon ahora en el mundo? Vale. ¿Vale? ¿Celito de su vista con esta televisión? Igual que la mía, Karak, máquina. Mira, pregúntame esas cositas si te apetece por Telegram sin problema. Que te echo una mano en eso, tío, sin problema. ¿Vale? Pues... Depende de lo que quiera grabar, claro. ¡Hombre, ya está aquí tu bro, niga! Voy a subir ese vídeo, espero que me sigas en pijama. ¿Qué pasa, bro? Vaya que ahora tiene. Sí, me he levantado un poco más oscuro de la cuenta, la verdad. Pero todo bien. Todo bien. Nos entregan nuestro primer Pokémon y por fin nos convertiremos en entrenadores. Bueno, yo estoy de los nervios. Pero antes de nada, eh... Este es el correo que te envié ayer, ¿no? Si no lo has hecho, echame un ojo. Ya he leído el correo, tío. Sí, sí. Vamos a hablar con mamá. Hombre, esto es... Además que dicen que es el Pokémon amarillo 3D. Por lo tanto... Por lo tanto... Guau, es que... Es que eso, eh. Pokémon amarillo 3D. Ni más ni menos. Apoya, tío. Vale, mi Kelly... Pues le hacen enlace en la calle. En el de blanco para tu viaje. Yo también tengo mis Pokémon. Cuando salgan fuertes me protegerán. Muy bien. ¿Aquí es? Sí. El problema es que esto de elegir ahora Pokémon cuando ya supuestamente tú ya sabes que tú eres... Creo que el problema tiene que estar en la Pokébalde ahí. Cuando tú ya sabes que tú ya eres... No esas... Es el Sephirox. Claro que sí, joder. Ahora soy el Sephirox. De hecho, lo que ahora me raya es que... Yo ya sé que soy Pikachu. Por lo tanto... Aviso a todos los enteros de Pokémon. Espera lo más alto. Los enteros de material guardan. Paciencia. Desetañil. Dispuesto a aceptar vuestras retro. Para vuestros mejores Pokémon. Vale. Intentamente la vais a tener. Vale. Todo bien. Una váscula. Será para regresar el Pokémon. No sé... ¡Hombre! El señor Tone, tío. ¿Qué tal, bro? A ver. No te confundas. No te confundas. Es una emergencia en el campo de la investigación de Pokémon. Y cuenta con la leyenda de miradores. Vale, pues no. No, no me spoileis. No me spoileis algo antiguo. Porque yo recuerdo que ahora había que irlo a buscar a algún sitio. No lo recuerdo, tío. No te voy a mentir. Yo hace ya mil años... Yo hace mil años ya... Hace mil años que no juego a Pokémon, tío. Por lo tanto, perdonadme en un momento. Eh... Que ahora me tenga que hacer con los controles y todo, tío. Porque... Claro, jugué. No jugué, claro. Lo jugué y me lo pasé. Sí, tío. Pues aquí estamos... Aquí estamos empezando con... No te has cruzado con tu roniga, porque mi marito acabas de salir a buscarte. Dices que... No, tío. Pero, tío. Si ya... No, tío, tío. What the fuck? Vamos a ir al laboratorio, tío. No... No recuerdo... Había que ir a un... A un lago, tío. Y tal. Pero no... No recuerdo ahora mismo. Es que, tío. Hace mucho tiempo que no juego a... Hace mucho tiempo que no juego a Pokémon, la verdad, perdonadme. Sé que tenía que ir a la hierba. Y ahora me ayudaba él, ¿no? Efectivamente. Pero es que lo que me raya... No he ido, no he ido... No, no. Sé que tengo que ir a la hierba, porque ahora... Ahora me ayudaba. Pero... Pero... Y ahora saltaba él ayudándome y tal. Efectivamente. Ahí está, tío. No mal. Es que llevo... Ya te digo. Hace que no toco Pokémon. Desde la... Generación GXI. Ahí está, tío. видas, mire... ¿Qué pasa vieja? ... Quédate. se me olvidó, tenia que espadar a vuestros problemas, adiós tu prónica. Pues nada, dirigámonos al laboratorio. No me digas, tío. Esto es lo que he cambiado, tío. Guau, tío. Qué guapo, lono. Pikachu salvaje te corta el paso. ¿Qué hace este Pikachu por aquí? Mejor no se aprovecha la ocasión. Voy a enseñar cómo castigar el Pokémon. Está seguido como lanzarle una Pokéball. Si sí, lo voy a dar en el blanco. Sube el taller verticalmente y después apunta directamente a la Pokéball. Apunta directamente a la Pokéball de la pantalla. A lo que no tiene apuntada tal, ¿vale? Asegúrate que no vaya a golpear el televisor, ya te lo digo yo. No, no. Que si no, me quedo. Voy a bajar un poquito el volumen, entonces. Voy a bajar un poquito el volumen del juego como tal, ¿vale? Así se me voy un poquito mejor. No está mal para hacerte primera vez. Gracias. He quitado la Khan, tío, porque en Pokémon no sé exactamente dónde ponerla. Y abajo nos va a molestar. Abajo nos va a molestar para conversaciones, nos va a molestar para combates. Vamos a quitar la Khan con Pokémon, tío. Vamos a quitar la Khan con Pokémon. Vamos. Pero arriba a la izquierda, por ejemplo, antes me ha molestado para escribir nombres, tío. Para escribir el nombre de... El nombre mío y del compañero. Ha molestado. Oiga, profesor. No había dos... ¿Por qué vale antes? Porque ahora hay tres. Vaya, que se va. Desde el Pikachu que ha capturado hace nada. Vale. ¿Lo has capturado tu salito, Sefiro? Claro, tío. ¿Qué te crees? No, no puede ser. Aquí insito. Hay que subirlo más, tío. Hombre, tú sola eras. Tú siempre. Que no muerde. Vamos, con decisión. ¿Puedo coger el que...? Pero, mi pregunta es, ¿podría coger el que quiera? No, me obliga a coger el de centro. Creo que alguien no está de acuerdo con tu elección. Me obliga a coger el del medio. El tío es obligatorio. Pues no sé, tío. No... No... No puedo subirle más el volumen a los... Al micro, ¿eh? ¡Mikameka! ¡Mikameka! Que bueno, tío. Pikachu es ahora tu compañero Pokémon. Este plan es bien curioso. Sale de su Pokéball y entra en ella según se le antoja. Pikachu hembra. A ver. Todo el mundo está diciendo que es Pikachu hembra. Porque ya dos o tres youtubers han dicho, es Pikachu. Pikachu hembra. A ver. ¿Por qué Pikachu hembra? Porque... Porque Pokémon... Pokémon... Let's go. Pikachu es 100% hembra siempre. Es decir, lo intuyo. Rubikai10. Muchísimas gracias por ese foro. Ahora tiene licencia para manquear. Eh... Ahora nos lo dirá. ¿Qué es hembra? ¿Quieres ponerle un mote a Pikachu? Eh... No le voy a poner mote en principio. O le pongo un nombre. La cola. Efectivamente. La cola lo marca. Pero que... A todo el mundo que he visto... Le ha salido... Le ha salido... Le ha salido hembra. ¿Vale? Eh... ¿Qué mote le pongo? Vea. Que va a ser mi compañero. Va a ser el único que le voy a poner mote en principio. ¿Vale? No voy a estar poniendo nombres aquí constantemente. Pues... Casualidad. ¿No qué? ¿Lo dejo Pikachu? ¡Claro! Le voy a poner Pikachu. ¿Pistacha? ¡Pistacha! Cabrones. Pikachu se ha unido al grupo. Vale. Hostia. Ojo. ¿Verdad? A uno le tengo que poner Zartings. Ahora lo tengo que poner closer. Pues este es mi... Ha obtenido a Eevee. Claro. Que monada. Este Eevee es muy gracioso. Una Pokémon. Dentro de un Pokémon. Vale. Y... Ahora cuando me vaya a ir me dirá algo, ¿no? No lo recuerdo. Es la primera vez que un novato captura ese Pokémon sin ayuda. Eres toda una caja de sorpresas. El duelo será ahora, ¿no? Cuando nos vayamos. Claro. Ahora, ahora le pegamos. Ahora, ahora después ponemos un nombre guapo a alguno que otro. Ahora que vais a entrar con todas las letras. Quiero pedir un favor. Lleva esto con vosotros. Ahora nos da la Pokédex. ¿Y eso qué es, profesor? La Pokédex, ¿no? Es mi última gran invención. Este aparato registro automáticamente. Los datos de los Pokémon que vayáis avistando y capturando. Es una suerte de enciclopedia barguandista, aunque yo prefiero llamarla Pokédex. Efectivamente. Os hago entrega de una Pokédex a cada uno. ¡Hombre! ¡Conejo, tío! ¡Buenos días, bro! Acabamos de empezar hace... Exactamente 34 minutos. Ha entregado una Pokédex. Para recabar datos preciosos sobre los Pokémon. No basta con avistarlos. Hay que atraparlos. Mi gran sueño ha sido siempre. Hablar una idea sustentiva de todos los Pokémon del mundo. Pero mi edad sería un esfuerzo demasiado grande. Una auténtica utopía. Pero me gustaría que vosotros hicierais realidades del sueño. Adelante ahí, en su busca. Será un gran hito en la historia de los Pokémon. Así que una Pokédex, ¿eh? Imagínate que nuestros Pokémon que nos vamos a encontrar. Voy a empezar ahora mismo, pero si quieres tomate tu tiempo para prepararte. Vamos a moverte ya. Voy a hablar con el colega. Los Pokémon del mundo te esperan. ¡Vámonos! El combate será ahora fuera, ¿eh? Creo, ¿eh? Han cambiado algunas cosillas para que no sea... No puede ser... No puede... No puede... No puede ser todo igual que el Pokémon amarillo. Tiene que haber algún pequeño cambio. Como por ejemplo, lo del Pokémon y tal. Oh, sí... Nebai. Alfre, muchísimas gracias por ese follow. Ahora tiene licencia para manquear, como yo con el Pokémon. ¿Ya le has puesto nombre? Claro, Pikachu. Eres una auténtica monada. Sí, señor. Le di miedo porque es negro. Soy un nigga y no quiere... Y no quiere pelear. Tengo una cosita. Tu madre me ha entregado. Un mapa. Vale, ya tenemos el mapa. Pero es que al final... Entonces... Si pongo la Khan... No voy a... Arriba a la derecha... Bueno, arriba a la derecha... Quizás puedes que moleste menos, ¿eh? Así no te perderás. Venga, y ahora pasarlo muy bien. ¡Claro que sí! Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarla bien. Ma voy, ma iniga. ¿Dónde voy? La tecnología es increíble. Ahora puedes conectar tu teléfono inteligente a tu consola para transferir datos. Pokémon GO. Vamos para arriba del tirón. Yo también entero a mis Pokémon. Cuando se hagan fuertes me protegerán. Qué pesadero. Siempre dicen lo mismo. Di otra cosa. Que no sepa. Vale, ruta 1. No hay Pokémon. No hay Pokémon. ¡Ay, ay! Hay un piquí. ¡Hola, niño! ¿Te has fijado lo de niveles que hay en un camino? Me queda un poco de miedo. Puedes saltarlo para atajar y volver a poner la paleta. Mucho más deprisa. ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Eh, eh, eh! ¡Ratata! ¡Ven aquí, ratata! ¡Ven aquí, ratata! ¡Ven aquí, ratata! ¡Ven aquí, ratata! ¡Ven aquí conmigo! ¡My boy! ¡Ratata salvaje! ¡Te corto al paso! Ni que fuera... ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! A la décima octava es la vencida, ¿vale? Que no es tan fácil, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no es tan fácil. No, no os riáis, cabrones. No, ja, ja. No es... Ponlo recto y apunta, eh. No, ja, ja. No es como jugar a los dardos, no. ¡Ratata atrapado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Pokémon tiene 16 puntos de experiencia. Esto es un punto... Sí, sí le pega luego. ¡Uy! Lo pegaba de puta madre. Eh... Y esto es lo que no me gusta, ¿vale? Eh... 16 puntos de experiencia sin haber peleado. Supuestamente hemos peleado, ¿vale? Eh... Pero bueno. Los datos de Rattata se han registrado en la Pokédex. Ahí arriba no veo... No veo las cosas aquí detrás, ¿vale? No la ve nadie. El proceso de encargar incisivo... Vale. A ver si molesta... Vale. Se ha unido al equipo. Eh... Si ayuda no necesito como tal. ¡Oh! Un pilli. Cuando te gasturas a Mew no quiero saber lo de dinero. Pfff... Totalmente. 14 millones de Pokéball. Ya te lo digo yo. ¿Quieres ver una explicación sobre lanzar Pokéball? No, si ya la he visto antes. Si el problema no es... El problema no es ese, tío. El problema es... Ahora se escapa. Jajajaja. ¡Uy! No, no, que va. Vale. Experiencia. Es un Piki. Pokémon nuevo. Pikachu sube de nivel. Nivel 6. Tu Pokémon tiene 30 de experiencia. Vale. Pikachu ha subido a nivel 6. Perfecto. Pikachu ha aprendido ataque rápido. Vale. Estupendillo. Lo sugiere y todo. Se han registrado. Vale. Un Piki. Perfecto. Los típicos Pokémon que encuentras al primero. ¡Madre mía, ven! Sí, tío. La gente está con el hype de... La gente está con el hype de... de Pokémon y ha entrado todo el mundo en mi canal. Porque hay muy pocos españoles haciendo Pokémon, tío. Pero bueno. Yo Pokémon no lo hago por la gente. Lo hago por mí. Como... Como ustedes ya sabéis. ¡Eh, eh, eh! Acabo de encontrar... Creo aquí detrás. ¿Esto qué es? Ven para acá. Ven para acá. Crack. ¿Dónde ibas, fiera? El Odish este va para casa también. Vámonos máquina. Han cambiado ciertas cosas, eh. Porque si no, no puede ser igual, tío. ¿Qué tal cero? ¿Cómo va la cosa, tío? Sí, es Pokémon. Es Pokémon abarillo. Sí. Tenemos sorteo. El lunes traigo ya el comando. Pero bueno, el lunes vamos a seguir con Pokémon. Y por supuesto, os dejo ya el comando. Seguimos con el Odish. Perfecto. Es más difícil montar con la Poképark y con Hanzo. Bala, te doy toda la razón. Me cuesta más trabajo capturar un Pokémon que pegar un mochazo con Hanzo. Ahí lo dejo. ¿Qué tal, tío? Buenos días. ¿Qué hay por aquí? Otro Odish y otro rata. No, no quiero. Aunque debería de capturar... Bueno, se me ha cruzado. Eh... Aunque... Voy a capturarlo por el hecho de... De la experiencia, no por otra cosa. Voy a capturarlo por el hecho de la experiencia, ¿vale? No por el hecho de... Eh... De tener 14 ratas. Porque al final no las quiero para nada. Vale. Eh... Por 2 de 1 de experiencia. Ahí subiendo de nivel. ¿Qué necesitamos subir de nivel? ¿Los conviertes en caramelos? Sí, no. No creo que se pueda aquí, ¿no? Sería... Tenía 14 ratas. Pobre ratas. No, aquí no creo que se vaya a poder hacer eso, tío. Otros ratatas. Se ha unido el grupo. Vamos a ver aquí qué hay. ¡Oh, shit! Mierda. Vale. No hemos bajado nada. Otro Odis. Pasamos del Odis. Aquí lo mismo. Ya podemos combatir. Eh... Otro día me traigo el mío y echamos un combate, ¿vale? Bueno, pues cuando quieras, tío. Vale. Ciudad Verde. Hola, niña. Que digan por la nación, ¿verdad? Tengo que atravesarlo, si no. No, no te preocupes. Ese no es problema, tío. Porque... Vale. Eh... Aquí nos darán corte ya tan pronto, ¿verdad? No tiene pinta de que nos vayan a dar aquí corte. Eh... Veo que estás trabajando en tu Poké D. Pues deja que te dé un consejillo, asegúrate de bien provisto de Poké Ball. Sí. Ahora vamos a ver. Vamos a ir ahora mismo. ¡Mira! Ahí están los Rockets. Team Rocket. Sí. Él... 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 Él suele pasar. ¿Te importaría pasar? Tenemos más tarde. Me han metido a algún entrenador. Recuerda que si el Pokémon va a superar a tu rival, podrás atacar primero. ¡Gracias, niña! Gracias por esos consejitos. La ciudad de la región cuenta con su propio centro. ¡Vale! Hola, niño. Tengo un equipo lleno. Puedes atravar Pokémon y enviar la caja. Si no lo crees, mira bien. Seguro que tienes una bolsa. Claro que lo tengo. ¡Hola, señor! ¡Hola! Me ha dicho que se pueden leer los libros de la estantería siempre. Que si quieres sin pagar. ¡Mira que es maja! Lo mismo. Hay una indirecta. Han anunciado el llamativo de vuelta a la portada. ¿Quieres verlo? Bueno, vamos a probarlo. Tenía el secreto de unos movimientos especiales muy útiles. Acciones para cortar al gusto. ¡Corte! No te pierdas la oportunidad de experimentar con ella. Consejo patrocinada por pagar. Venga, hasta luego, crack. Vale. Eh... Sí, corte me lo dan más adelante. Quiero recordar que sí. Le han dado un pequeño cambio. Hola, cazadora Pokémon. ¿Quieres saber la diferencia entre Pokémon y Oruga? Es venenoso, pero Whitly sí. Procura que no te pique. Gracias. Hola, señor. Oye, ¿vienes del pueblo Paleta? ¿Conoces a OAK? Tengo algo para ver, pero ahora mismo estoy demasiado ocupado para ir hasta ahí. ¿Se lo podrías llevar tú? El empleado del tienda te ha entregado un paquete para OAK. Mete el paquete en la bolsa. Venga. Gracias. ¿Quieres ir directamente al laboratorio? No. Vamos a aprovechar. ¿Qué le ha pasado a Pikachu? ¿Qué le ha pasado a mi Pikachu? Si hay cosas nos faltan las tiendas. Ante penalizantes. Muy bien. ¿Cualquier tipo de poción es poca? Nunca sabes cuándo puedes necesitar altos Pokémon. ¿Dinero? ¿Dinero? 3.000. Vale. Dame 2.000 millones de... ¿Ves? Aquí es que molesta un poco porque no vemos el precio. No vemos el precio ni nada. Ni yo ni vosotros al final. Ahora si se ve. 100. Vamos a comprar. 1 a 10. Porque soy malísimo. ¿Vale? Paquete. Jajaja. ¿Consigues? ¿También consigues una? Con normal. Vale. Perfecto. Una poción. Por si necesitas. No. No voy a comprar ahora mismo... Le voy a comprar nada más. Qué típico. Solo estoy mirando. ¿Te puede ayudar en algo? No. Solo estoy mirando. Gracias. ¿De verdad? ¿Le puedo ayudar en algo? No. Gracias. Vale. No me van a dejar pasar esa gente. ¿Verdad? De todas las formas tengo que ir para atrás. Lo recuerdo perfectamente. Ahora nos van a enseñar. Eh... Nos van a enseñar lo de tipo agua y tal. La pizarra aplica los afectos. ¿Vale? Podría estar concibido en combate. ¿Vale? Podría estar concibido en combate. Pues no. La verdad. Venga, tío. Que sea la eve. Tone, tío. Un abrazo. Un abrazo y gracias por pasar. Tipo, dejarme aquí un ratito el ojo, tío. Que vaya bien, figura. A ver... A ver, a ver, a ver. Hola, niño. si estaría bien que me echaréis una mano vale porque yo porque ahora mismo llevo mucho tiempo yo mucho tiempo off vale y estoy un poco perdido vamos me lo pillado porque a mí me encantan los pokémon no por el hecho de que se lo ha pillado porque porque todo el mundo va a jugar pokémon y para subir su canal no me lo pillado porque mi pokémon me flipa de hecho una época en la que me obsesione en plan necesito a la puta poker ex entera pero como no tenía amigos que jugarán tampoco a pokémon y tal o mierda un odysh bueno vamos a cogerlo pues como no tenía amigos que jugarán a pokémon y tal pues desistí porque para tenerlo todo al final necesitas intercambiar la puta no 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 vea lo que sabe huye capa capa hostia puta no es que no no crea que es muy fácil saber en plan en plan ha subido a nivel 4 vale o dije aprendido desarrollo perfecto que os parece una coña pero que no es tan fácil es que no es por un recto que no es por un recto y apunta sabes en plan que es complicadete pero bueno por lo menos ya desarrollo no sirve de nada básicamente ahora me va a decir que le puedo hacer cosquillas y todo porque todo el mundo está super high también con la mira de poder hacer cosquillas a pikachu para eso me compro un furby sabes parece que a pikachu le encanta pasar tiempo a tu lado eres un entrenador con mucho talento le ha entregado el paquete al profesor oak así por fin ha llegado mi pedido muchas gracias por traérmelo ahora es cuando será el combate ahora sí profesor mira lo que le puede hacer mi ostras que guay pikachu se ha subido encima en el momento justo acabo de recibir algo que había encargado para vosotros aquí tenéis ha entregado una vallas vale que buena pinta harto no de las zampes que te voy a venir separarse la pokemon no para saciar tu apetito si le das una valla brambo un pokemon antes de lanzarle la pokeball te resultará más fácil efectivamente pues me ha faltado nada para encar el diente una cosita más la forma en la que queráis disfrutar de vuestro viaje depende de vosotros os podéis entrar en la captura de muchos pokemon o bien entrenar a vuestro favorito la lección es vuestra lo importante es que lo paséis bien igual que lo que estáis ahí conmigo lo importante es que lo pasemos del carajo todo la peña y crack quieres con quieres una luchita tío pero cuando cojones podemos luchar tío pero que te encuentres un montón vale pues nada nos vemos ahora sí debilo sabes como el entrenador no se dedica exclusivamente a capturar pokemon verdad combatir con otro si quieres podemos echar un combate para que me hace que va la cosa no te preocupes te voy a enseñar a combatir my bro nigga no te preocupes te desafía dame tu dinero crack saca a ivy uy que sorpresa ha sacado a ivy uy que sorpresa he sacado a pikachu vamos a experimentar un poco vale pokemon todos los que tengo borsa la borsa normal y luchar con impact trueno gruñido lati ataque rápido voy a lanzar impact trueno vamos a probar un poco también las escenas como han cambiado las cinemáticas y todo el enemigo ha usado placaje no vale vamos a luchar vamos a probar todo vale que quiero ver buenos gruñidos no lo voy a utilizar porque es una mierda vamos a utilizar ataque rápido las cinemáticas son muy chulas el han cambiado ha usado placaje vamos a utilizar de nuevo lo malo que no se le ve no se le ve la vida sí para que me haga menos daño pero como ya estaba muerto 32 puntos de experiencia el resto del equipo ha ganado puntos de experiencia también perfecto tu gruñiga ha perdido ha ganado 120 que también pasa por ir de guay dando tres lecciones que me ha quedado ojalá podamos enfrentarnos que te ha parecido el primer combate de cefiro pikachu rebosa de energía vale vale pues nada vale es verdad no mueren no mueren no mueren debilitado perdón perdón ya sabéis que yo no por ahora no sirve que debilitado perdonadme perdonadme la 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 cuestión ya por aquí ya por aquí ni nada vamos a darle un poquito de vida vale que ya hay gente que ha hecho un especial de 12 millones de horas que tal pero mira que moda te pikachu no sé para ti soy tal para cual si somos clavados uno es amarillo y otro es negro todo eso es un regalo perfecto para vale ha conseguido un conjunto deportivo ha puesto el conjunto deportivo en la maleta porque no pruebas a ponerte este conjunto pikachu así de ajo mientras vivís mi aventura no me digas loco verificar que a mí me verifique eso en youtube tío no me diga eso hay otra cosa más arriba tío consulta las instrucciones vale jugando interactúa con pikachu mueve rápidamente el curso de forma de mano acariciarla vale z para darle un pecito y para grabar la mano dentro de pantalla vale hola a ver rabo si te toco rabo el rabo el rabo gustada muy bien venga que quieres que haga esto será todavía sorpresa totalmente tío me parece pikachu quiero jugar contigo no olvides prestar la atención de vez en cuando vale hombre hay que probarlo todo era si no lo pruebas todo no sabes si te gusta y es muy importante tocarle rabo bueno niño podemos ya luchar que si sabre loco venga piji vamos ven piji piji túpido ahí está arriba otra velodis gracias por hacerme ese favor en la tienda tenemos una gran selección de objetos así que no dudes en pasarte bien el turno muestre para que te hagan la idea ha obtenido una poción gracias descubrió que voy a hacer venga quincito tío vamos hasta aquí hasta la una y media más o menos vale y después a las tres y media volvemos a abrir de nuevo pues nada ya sabes ee missy te gusta pokemon a tocar rabitos claro joder con los fucking saltos ee missy potter buenos días hello esa pregunta no la tengo que responder yo ee hay que ver varias cosas vale te gusta pokemon si te gusta pokemon tienes ciertos puntos ee si tienes la suite tienes ciertos puntos y por lo tanto que bien y no hay nada como tocar un rabo a media mañana y más si es un rabo de una mujer soy maravilloso pues mira missy yo no soy comercial yo no soy comercial tony muy buena tío yo no soy comercial ahora mismo en la actualidad ee y si y si los de pokemon me dieran me dieran dinerito por venderlo vale te lo vendería ee yo lo he pillado primer punto ahora se quiere pelar yo lo he pillado primer punto por nostalgia segundo punto porque siempre me han gustado los pokemon tercer punto porque me lo voy a pasar en 5 días y lo voy a revender de nuevo ee cuarto punto creo que es una buena opción una buena opción de nintendo para volver a vender lo que viene a ser juegos y tal por lo tanto ee para mí me compensa y otra cosa es que que te pueda compensar que ha sacado un ratatapaddy efectivamente suerte que como no trabajo para pokemon para los que fabrican pokemon pues tampoco me pueden banear por capturar fatal jajaja 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 por eso te digo que tal tony tío como va la mañana vale ahora vamos a luchar contra los de team rocket si si ha sido un golpe en las costillas todavía me duele por aquí abajo por aquí abajo oh todavía me duele ahí ya te he visto tío te he visto por ahí que me ha citado tío y me ha dado tres pokeball pero no sé si no sé si ha sido una citada venga vamos a coger a la rata y vamos a entrar en el pueblo de nuevo que decías era que decías de 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 capturar mal aprendo rápido eh aprendo muy muy rápido a ver si en el siguiente no ha lío soy experto en meter la pata jajaja jajaja venga otro ratota que va para la caja si si en el siguiente seguro que hago ridículo en plan ah si eres un eres un troll eh hola oye que pesado eres nigga que pasa bro anda que contento se te ve si que ha ganado un combate con un tentador pues ya estamos aprovecho para cualquier pokemon que haya sacado al combatir habrás perdido ps pp o ambos vale ahora está el abierto así que llevarlos al pokemon para recuperar salud y encima gradi después de mucho de combatir la fuerza hay que exercir venga hasta luego nos vemos fiera venga figura que vaya bien vale vamos a vamos a verlo todo vamos a verlo todo un poco venga aquí hemos hablado ya con todo el mundo vale ese equipo y necesito cortar y me dará otra cosa vamos a pues pues no tío la gente la gente al final que está un poco ocurre conejo como lo ha pasado ante a a a missy potter joder que el nombre también diciéndolo rápido no vea que tienen dudas entran a ver interactúan un poco pero más que nada por el height por el height del propio juego que entran a ver un poco a ver pues si le puede gustar si no le puede si no le puede gustar y bueno es normal lo entiendo yo gracias a dios yo por ejemplo probé la beta del fallout y gracias a que probé la beta del fallout pues no me lo compré pero si lo llega a haber comprado pues hubiera sido un fracaso Missy potter es que es que joder el nombre es muy bueno sabes no sé si es una mujer o no pero si fuera una mujer si fuera una mujer sería top Missy potter jajaja 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 vale y aquí no está el team rocket aquí hay otro niño que querrá pelear jajaja no quiere pelear niño no quiere pelear no quiere pelear no quiere pelear niño voy para allá arriba qué pasa mecho lo he leído bien no el salado haya dado una posición a vale pues de puta madre la música es mítica de la música muy buena a ver qué hacemos por aquí ruta 22 pues no vamos a ir todavía no sería pronto sería muy pronto no creo no creo yo que tengamos que estar ahí ya me da miedito yo es que ya te digo yo desde el x y el y el motes puede complicar de gente que le ponen motes trafalarios y kilométricos pero yo creo que es lo mejor usar uno fácil de recordar mi dólar da game boy guau tío vale que no quiero cambiar el nombre venga hola niña si a todo el mundo le gustan los pokémons somos todos ya viejos chavales mira un spiro sí pero acuérdate de noche cuando hacía sol buscaba sombra qué cosa más graciosa es tu pokémon encima es demasiado para mí si quieres un pokémon camine contigo abre el menú y elige pokémon de tu equipo y selecciona sacar de uuuh mira te enseño yo vas a ver que monada ok bueno no está mal no está mal la idea está bien es por cambiar un poco era tremendo tío era tremendo me pregunto a quién será el líder podemos la puerta de gimnasio está encerrada yo tengo joder tío pues ya te digo yo que con que siendo del 85 y soy uno de los más putos viejos tío soy un puto viejo otro pillín venga sitio que no es que quiero necesito subir niveles tío vamos a capturar un par de veces más así para todo una velocidad de aprendizaje innata De los 85, sí señor Con rima y todo La original era un ladrillo La original era un ladrillaco Ají de grande Ya lo he dicho yo antes Ya te he dicho que tenía rima Era Cuidado que puede doler Que duro Pega muy duro Pero luego Luego una floja que dice No, mimitos Principiantes No puede escribir tan rápido Es que no Va Vale Otro Odish Venga vamos a seguir Ahí está Va a ir a por el Pokémon Va a ir seguro por el Pokémon Va a ir seguro por el Pokémon Y encima Y encima Para una mierda de experiencia Para 11 puntos de experiencia Tío Para eso Para eso Es que ni me muevo ¿Sabes? Para eso No muevo ni el brazo Loco Dame más experiencia Cojones Vale venga Hasta luego Ahí te quedas Pichi Hola Venga Pienso a ir al Bosque Verde Pues ten cuidado De no perderte Que ese lugar Es un auténtico laberinto Gracias Niña ¿Me quieres acompañar? Bosque Verde ¿Eso que es? ¿Está evolucionando? ¿Por qué está así? El... El Kager Pie Este no me acuerdo El nombre exacto Tío El Metapod Alceda a la bolsa Y selecciona la valla Por favor Por favor He tirado con efecto Claro La estoy tirando yo ¡Muela! ¡Con efecto! Es que tío La aleatoriedad De la ejecución Da igual que sea recto Tío Al final A ver señores Tengo una Y puedo fallar Me voy a arriesgar ¿Vale? ¿O no? Joder Me está rayando Tío No es fácil Ojo Ojo Que sé que algunos Estáis ahí callados En plan No es fácil Loco Ya os quería Bello a ustedes Con un mando Con un joy ahí Ya me lo diréis Sí, sí A la mierda ¿Qué hay ahí? Encima 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 es que soy gilipollas Soy gilipollas Y me meto a pelearme Con uno grande Igual que el que está ahí abajo Justo aquí debajo ¿Vale? Voy a ir ahora a cazarlo ¿Vale? Sí, sí, sí No, no No, no estoy cabreado ¿Qué va? Yo que me voy a cabrear Pero Pero sé que muchos Están diciendo Ah, este tío es malísimo Ojo Que soy malo Pero que Que hay que estar aquí Con el mandito en la mano Ahora os lo digo yo Campeones Venga, en Pastoreno Porque la he elegido la gente, tío La gente ha elegido Pero estos equipos Ganan experiencias La gente ha elegido Sí, he elegido cuatro Cuatro modelos, tío Y me da tres Pokeball Gracias porque las voy a necesitar, chaval Venga, vamos de nuevo Quería que se iba Pequeño Ah, vale, es pequeño Ay, un Caterpie Vamos Ahí hay otro Cosa mía No, no hay nadie Vale, por aquí vamos a Hay otro Pikachu ¿Esto qué es? Ah, una bolita Vale, que no la veía Joder A ver, rata Que no quiero Que no quiero Que no me voy a aparecer Vale Vale, tres Vallabran Frambu Aquí hay un Pikachu No quiero coger a otro, tío Hay muchísimos aquí, tío Venga Vamos a coger Vamos a hacer Los que no tenemos ¿Vale? Mira cómo es rata Tiene pinta de que Hola Vale, vale, vale Ahora entiendo también un poco Que está pasando ¿Vale? Cuando está en amarillo Son más difíciles de capturar ¿Vale? Cuando está en amarillo Son más difíciles de capturar Eso Y le damos una vallita Se pone un poquito No, ahora tampoco Porque hemos Porque hemos estado Ahora está en amarillo Ahora tampoco Ah, pues no lo sabía Que eso Si era así Si era Vale Perfecto Lo hemos pillado Lo hemos pillado Un Wizzily atrapado 1,5 de experiencia Subimos de nivel A los personajes Vamos a hacer Vamos a hacer ahora Cuando entremos En el siguiente centro Pokémon Vamos a sacar De la bolsa Vamos a sacar De la bolsa Y vamos a hacer Un equipillo Medio que ¿Vale? Aquí no hay Efecto que barra ¿Sabes? Soy poco malo Como para darle Con efecto ¿Qué hacemos Niño? Es que El metapod Era la evolución De Voy a intentar Capturar un metapod Un momento El metapod Era la evolución Del Del que hemos cogido Ante Verde No me acuerdo El nombre Ya os digo Hace mil años Que no juego Pero El Bulbasaur No cabrón No me troleé Porque Hay cosas Que son Que las recuerdo Aunque hayan pasado Mil años No me digas Que esto es un Bulbasaur No, 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 no ¿Dónde? Caterpie Rubi Gracias Eh ¿Dónde cojones Hay un Bulbasaur? ¿Quieres sustituir Alguno de sus movimientos Por doble patada? Claro ¿Cuál sustituyo? Eh ¿El látigo? Venga, vale Eh Rapidito Que como se me vaya El Bulbasaur Y yo no me No me No me tangues Eh Estoy super high Ahora mismo Estoy acatambelando ¿Eh? No me digas Que hay un Bulbasaur Ahí Que si Metapos Tío Que ahora Lo importante Es el Bulbasaur ¿Dónde? No hay un Bulbasaur Tío A puta Vamos para abajo Porque aquí 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 Si había ¿What? Bueno Vamos a investigar Tío No ni nada Como me trolea El cabrón Como me trolea Hombre Lo ideal sería Que me tiran Ya pronto Un Bulbasaur Si aparece Pikachu No entiendo Por qué Me aparece un Bulbasaur Hombre Es que a mí Me aparece ahora mismo Aquí un Charmander Aquí me muero ¿Sabes? Me muero aquí mismo Ahora mismo Aquí delante De todo el mundo Bueno Está bien la intro Pero no entiendo Los tamaños Los tamaños que influyen Aquí ahora mismo En los juegos La verdad Eso es lo que no entiendo ¿Qué influyen los tamaños A la hora De la pelea O de capturar Vale Cinco Pokeballs Cuanto más grande Más fuerte Vale Este Lo hemos pillado De aquí abajo Si, ¿no? El Caterpid Y este también, ¿no? Hemos pillado los dos, ¿no? ¿Os podéis creer Que me he hecho un café Y con el Hype No lo he probado todavía, tío? ¿Os podéis creer Que me he hecho un café Y con el Hype No lo he probado todavía, loco De verdad, increíble Menos mal que a mí me gusta El café frío Y de todos los colores Con el Hype, tío Vale Adelante, Pikachu Pícate esa Cazabichos Mariano, tío Los nombres son super top, tío Cazabichos Mariano Yo me fío mucho En los nombres también, tío Y te quedas sorprendido Y yo con ese nombre ¿Cómo te sorprende Cuando te gane? Es normal, loco Que te gane Y me cae un bull basura Aquí, joder O algo Verificarme ¿Alguien me puede decir Si he cogido esos dos Pokémon ya? Por Dios Y por la Billion Vamos a abrir el menú De todas formas Vamos a abrir Bueno, no voy a dar Muchos más paseos, ¿vale? Pokémon ¿Vale? En la caja ya directamente Puedo cambiar Puedo cambiarlos Puedo cambiarlo ya directamente Vale Tengo a este El Caterpie Picasso, Alfredo El Caterpie Vale Tengo un Piggy ya en el equipo ¿Vale? ¿Cuál meta por a 6? Vale Meta por a 6 Añadir al equipo Lo cambio por uno de los dos Odish Bueno, por el Rattata, por ejemplo Y vamos a cambiar Y vamos a meter en el equipo Al Wesley, por ejemplo Para ir evolucionando ¿Vale? Vamos a ir evolucionando un poco El Magikar es Dios Es que tengo que pillar un Magikar Tengo que ponerlo Además como principio De la pelea Vale Vale Pues ahora mismo En principio Nos vamos a pillar de aquí Vale ¿Eh? Oh shit Se ha ido, tío Estaba viendo cuál era Venga Nos vamos a ir ya, eh No, este ya lo hemos luchado antes No, tío Estoy esperando a ver si sale algo guapo, tío Pero no sale No sale nada interesante, tío Vale Tenemos que luchar Eh Un Kakuna Efectivamente, tío Me ha dado tiempo ni a llegar, tío Tío, what the fuck Eh Es que si huyo Es que si huyo No gano experiencia, tío Eh Y al fin y al cabo Lo que necesito es experiencia, tío Si no voy a gastar un viaje de dinero Es que al final gastas dinero Eh Ahí está Para acá, crack Tío, pero 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 Pero, ninja de loco Vamos a ver qué hay aquí Una vez ya podemos hacer Pongamos la barra Para utilizarlo un poco Es grande Voy a probar dos veces, eh Voy a probar Es que, tío Estoy tirando bien El problema es La, 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 la En vez de quedarse al máximo, tío Se ha quedado al mínimo Joder No, no lo capturo, tío No lo capturo Qué pena, tío Qué mal, tío El rey de las tómbolas, tío Hombre De, de, de chiquitito Pues toma ahí Kakuna atrapado ahí Qué, cómo te ha quedado Kakuna Kakuna, que es la evolución De Weedley, ¿no? La segunda evolución Bueno, me refiero Está Weedley Y luego Kakuna Y está el carpe Y está luego el meta, ¿no? Si los tengo ya Eh Cogidos Luego quiero decir El Weedley Kakuna Es la evolución De Weedley, ¿verdad? Hombre, lo he dicho Perfecto Weedley Ojo Que no me acordaba Que aquí Hay que guardar Uno mismo Ahora llevamos Una hora real De Pokémon, ¿vale? Joder, tío Semejante mierda Que hay aquí, tío Dame un Bulbasaur Joder Sheet Eh Bulbasaur No, tío No hay Bulbasaur Ni nada de nadie De verdad Weedley Vaya Sheep Sí, sí, está ahí en la sombra, ¿sabes? En plan... Voy a sacar el látigo en cuanto pueda ¿Eh? Pistas para entrenadores Extrae un Joy-Con y agítalo cuando quieras jugar con tu compañero Gracias Venga, vamos a pelear Y yo, que no me trobele más, cabrón ¿Cómo vas a beber un Charizard? Me da un infarto No, no, no Ve dragones, eso es lo que te pasa a ti Que ves dragones, oh puta Las chicas Mickey te desafía Oh, un Midoran Me encantaban, tío No, no, es broma Me está troleando el cabrón Chicas Mickey Y dentro de nada sale el chaval Donald Era Pues lo más seguro, tío Si tiene este hype, me compro también el juego de Doraemon Y de Hello Kitty Esa se la debía por la de antes Tres Pokeball Tres Pokeball no me da a mí ni para capturar a un, vamos, a un rata Bravo Exclamación, celebración Te la debía, te la debía No soy tan malo como tú, pero te lo debía Joder, vaya mierda hay ahí, tío No, 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 no No, no, no Ha sido ahí un Terdawn pequeño, ha sido ahí una poca, una pequeña sorada No, sin nada Cazabichos Doming, soy buena. Vale, eh... Ahora este era débil el agua, ¿verdad? Seguro que era Zartin, que cabrones. ¡Ja! ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Suscríbete! Vamos a tirar otra vez impact reno. Estoy a punto, a punto, a punto. Le he llegado a los 300. Y el lunes doy ya el comando del sorteo. Y hay gente por ahí escondidita que todavía no ha dado el follow. ahí queda el follow el resto de equipos ganado puntos de experiencia vale sin pokémon pues nada perdido crack captura por ahí que hay mierdas ahí abajo que flipas si encuentras un bulbasur avísame vale si encuentras algún bulbasur me avisas que aquí una cena romántica conmigo entonces entonces no solté ni el tato entonces no entra en el sorteo ni rita que no tío estoy perdiendo muchísimo estamos aquí buscando vale en verdad jaja quieres hacer un truco para lanzar pokémon si por favor y primero tienes que luchar ya no te creo tío ya ya no parece gratos ya no te voy a creer ya ya si bueno desde hace siglos tampoco es un followaje y el nick clamación followaje y el nick y te sale efectivamente eso eso va a ser un problema porquería que de verdad hay un bulbasur no me lo voy a creer y me lo voy a comer con patatas así que eso tenemos un problema tío tenemos un problema vale pigi ha subido a nivel 9 y por qué no me ha salido tamagotchi bienvenida muchísimas gracias por el follow joder tiene que ser tiene que ser a lo mejor el señor starting o algo o de donde me ha como ha llegado hasta a mí tamagotchi me acabo de quedar pillado hace tres horas no estaba ni en directo soy súper troll followaje y tu nick escribe bien era y tu nombre detrás pero bueno también te vale quince días un siglo se ha escapado me cago en su nación no te escapé más hombre aquí el más viejo es el señor closer encima nada más llegar tiró ahí 400 vitazos o 200 vitazos por ahí vale no sirve simplemente lo cogemos por el hecho de lo que hacemos por el hecho de conseguir experiencia vale no porque queramos ya ningún pilli ni nada de eso ahora me sale aquí un bulbasur y me muero eh pikachu tío vaya mierda no hay nada tío de verdad vaya shit tremenda chip tremenda shirad venga pelea conmigo oh además tres meses justo tío verdad joder fiesta se te ha hecho largo no cabrón eso es porque trabajan mucho tío eso es porque trabajan mucho cazabichas a mí saco un metapod venga un impact trueno alguien me puede verificar en un en algún vídeo si estoy tapando la vida de la vida del enemigo aquí arriba justo con mi camp porque la quito eh quince días jaja un siglo es que para algunos se lo hacen el siglo más largo que otro ya ha pasado quince días tíos que el tiempo pasa volando en verdad vale nada hemos llegado al final del bosque vamos a la siguiente ciudad a ver hola tienes que mirar por todas partes para conseguirlos todos te has fijado en los agustos ahí puedes cortarlo con la técnica secreta llamada tala tala corte la han cambiado como cuantos más pc tenga un pokemon mayor será su rendimiento en combate que bien tío vamos al lío vamos al lío ciudad plateada que pesado mi bro niga eres muy pesado no esta ciudad hay llena de pokemon en que poder asociar a tus líderes Vamos a ver si es duro de pelar, más a tu favor, si tenés buena motivación para mejorar. Vamos a... Te han entregado 5 pociones, perfecto, solo sale la sudadera de Pikachu. Ah, no pasa nada, que sobresalga la de esos, acapar el dinero de todas las víctimas, si ahora vencen los líderes, podéis ir a la cabeza, bien alta. Vale, os parece, no sé cómo vamos de nivel, os parece que vayamos ya a por el gimnasio, a por el primer gimnasio. Que... Jajaja, cabrón, estáis con el hype por las nubes, tío. Vale, un nido. Estáis intentando enseñar. Solía vivir con el entrenador y se nota porque a veces pasa de nosotros, es que solo recibimos un intercambio, crece rápido, persiguiéramos a 9-0 en el entrenador, ahora obtuvieramos algunas medallas. Vale. Que no, rata, tío, que pesado eres, rata. Zarty luego me abandona. Hombre, ya con la pokeball es la leche, tío. Mientras que me voy a un poco mal con mi chica, tengo dos Pikachu y ella quiere uno, así que voy a pasárselo. Lo suyo sería que se pudiera hacer online, Glyphi. Mira que chulo, tío. Ven dos rollitos tendalizados y yo creo que voy a dar una bolsa al día. Y al final, como que la han regalado, se agotan enseguida el precio de la bolsa. Y para que me da... Y ahora, y ahora, con esto, no vemos el dinero. ¿Vale? Compramos, ¿no? A ver qué narices es esta bolsa, ¿no? Ten cuidado al hincarle el diente porque está más duro que una piedra. Ha obtenido una bolsa de... Roquicos. No pasa nada porque esa bolsa es 2 milímetros. No lleguen las provocaciones y eviten todo enfrentamiento. Vamos a hablar con esta chica. Pokémon tipo roca, que son débiles ante movimientos de tipo planta o agua. En el monte Moon, que digo, está más grande, déjame. Vale. Vamos a descansar. A ver, es que refusa totalmente, tío. Que cabrón. Es que, sí, cualquiera podría decir, hoy que sociable es, habla con todo el mundo. Llegamos a la parte secundaria de... Hasta se mete en la casa de extraños. Es hablar del tirón, en plan, sin pedir permiso. Vamos a... Vamos a poner nuestra primera medalla, ¿no, locos? Hablo con todo el mundo porque... ¿De verdad? No, no, nos van a ganar, ¿no? Wow, tío. El Yodux. Es mentira, no estaba en el museo. No estaba en el museo, señora. Es que lo he dicho sin querer. Pues claro que lo sabes, es obvio, ¿verdad? Que es un trabajo tremendo. No, no sé lo que está haciendo, señora. Me encantaban, tío, a mí. Ah, es verdad, tío. Oh, qué bueno, tío. Uno está echando repelente y otro está echando... A mí me encantaban los Yodux, tío. A mí me encantaban los Yodux. No... Era el apoyo, tío. Hola, señora. Mira, permíteme que pase a su casa. Soy un desconocido. Y encima soy... Soy ahí a lo niga. Vale, eso lo pueden aprender. El MTMO, vale. Es un poco de tutorial también de la gente que no ha jugado nunca, ¿vale? Porque... ¿Qué pasao? ¿Qué pasao, rata? ¿Qué ve ahí? ¿No te han encontrado algo entre la vegetación? ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo era ese de ahí arriba? No me acuerdo, tío, el nombre. Venga, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. ¿Qué ha pasado, tío? Cuéntanos. Quiero ver mi situación, pero mi melo no se mueve ni para atrás. Si eres tan mal, hables de cuidármelo un rato. Uff. Venga, te lo agradezco mucho. Será un ratito, trámelo bien. Tienes mirada perdida en el infinito. Y tú pasas un rato tranquilamente. Eh... No entiendo qué finalidad es esta, la verdad. Eh, gracias por cuidar a mi Spock. Me aceptaría una propinilla. La mujer te ha regalado así. Sí, porque sí, una perla grande. Sí, viene bien claro. Vale. Pues... Pues nada. Vale, museo de la ciencia. Buenos días, la entrada para el niño cuesta si quieres comprar una. Venga, cómo no. Vamos a entrar a ver qué... Qué hay por aquí. Porque ahora lo mismo nos dan un... Guau, tío. Cabo top, tío. Qué bueno. Tío, descubrí el Talmud de Moon. Vale. No es suerte, nunca pensé que algún día debería ser el Google. Vale, tampoco. Aerodactyl. Ahí está. Este mes presentamos una exposición sobre el espacio. Vale. Nada importante. Lo mismo alguien de aquí, de la convención, nos da algo. Quiero un Pikachu tan mono, madre, parejo uno, ¿verdad, papá? Que sí, dentro de nada tendrás tu Pikachu. Muy bien, hay dos mil allí atrás. Allí atrás hay dos mil. Pikachus. Parece que fue ayer cuando el ser humano piso por primera vez nuestra querida se tenía. Pero en realidad ya he debido la que es la hazaña. Pues entonces yo no entiendo nada. Vale. Estoy emocionado de la procedencia especial. Yo a mí me emociono cada vez que me obliga un descubrimiento. Fragmentos de meteorito. Mirad, creo que se puede ver unos cristales preciosos. Vale. Semejante mierda. Para esto hemos pagado 50. Para esto hemos pagado 50, loco. ¿De verdad? Me parece increíble. Devuelven el dinero. Madre mía, vaya shit. Joder, tío. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Parece posible talar este arbusto. Vale, cuando pueda. A ver dónde narices tenemos que ir. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Vale. Vale. Una cápsula de defensa X. Me imaginaba que era usted el señor Zar. Señora. Vale. Vámonos a... Vámonos a... Vámonos ya a conseguir la primera medalla. Por favor, si pudiera ser. Vale. Tiene mejor pinta ahora, ¿eh? Tiene muy buena pinta ahora. ¿Has venido a retar al gimnasio? ¿Verdad que sí? Yo soy entrenador, pero tengo un ojo infalible para detectar si el aspirante es digno. Aquí en el gimnasio de ciudad platera solo se le permite enfrentar a programas que domine la afinidad de tipos de los pokémons. Hay varios tipos que resultan eficaces contra los pokémons de tipo roca de líderes gimnasio. Como está en el primer gimnasio y los contenidos son noveles, le exigimos que traigan pokémons de tipo planta o agua. Así que ya sabes, si quieres enfrentar a tal líderes, muéstrame un pokémons de estos tipos. Eh... ¿De qué me había dicho? El Metapod, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tiene ningún pokémons de los tipos que te he mencionado. ¿Cuál me había dicho, tío? No, no, no sé qué... No, no acabo de recordar. Al final de los tipos de los pokémons ha sido variada. Tipo roca. Bueno, decidimos que tenga tipo planta o agua. Planta. El Odix. Y no lo tengo, no me jodas. Aquí está, tipo planta. Joder, coño. Vale. Muy bien, atiende el primer pokémons de la tercera. No combates en cabeza de tu equipo. Para entenderlo, es de arriba de la izquierda. Por tanto, ese previsor reorganiza el equipo. Vale. Vamos a reorganizarlo, efectivamente. Porque... No sé por qué tiene este una estrella. Pero vale. Ya están aquí. Somos... Vale. Vamos a pelear. La dominguera Amara te desafía. Y saca un Yodos. Muy bien. Vamos a luchar. Ahí está la vida, efectivamente. Vamos a utilizar absorber. Vale. Super eficaz. Perfecto. El resto del equipo ha ganado dos puntos de experiencia. La dominguera Amara ha perdido. No, por ahora es fácil, ¿eh? Podríamos haberlo... Pasado por el lado, pero... No lo pasamos por el lado. Queremos directamente... Conseguir experiencia, ¿vale? Así que... Lo ideal es luchar. Aunque no dan mucha experiencia por la lucha, la verdad. Pero bueno. Adelante, Odish. Lucha a absorber. Vale. Lo reviento la primera. Vale. Pikachu suba el nivel 11. Los años luz no indican tiempo, sino distancia. Dinerito. Vale. Bueno, gente. Vamos a por la primera medalla, si pudiera ser, ¿vale? Soy el Lidl Brock. Mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña y me gusta que se se refleje en mi equipo. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. O sea, si quieres desafiarme, se nota que te impulsa el orgullo típico de entrenador Pokémon. Demuéstrame lo que vales. Show me you... Power. Lidl Brock, te desafía. Realmente soy yo el que te desafía a ti, crack. Porque tú eres el que está en la cima. Yodux. Odish. Absorber. Super efectivo. Super eficaz. El enemigo se ha debilitado. A ver qué nos tira ahora, ¿eh? No recuerdo qué tiraba, pero... El resto de equipo... Un momento, ¿eh? Un momento, ahora os leo. Vamos a terminar de conseguir esto, el Lidl Brock. Tienes que cambiar de Pokémon. No, no, vamos a cambiar. Saca Onix. Nivel 12. Entonces, nada, con Absorber. El enemigo único será lo de la Lanzarroca. Claro, es más veloz. Vale, un golpe crítico. Utiliza Absorber. Lo reventamos. Super eficaz, lógico. Es el primer... Es el primer Jhin. Tampoco... Vale, el resto de equipo ha ganado puntos de experiencia. Hakuna ha subido a nivel 7. Y el Proto ha perdido. Te he subestimado por lo visto. Ha ganado 1920 de dinero. Como prueba de tu victoria, te entrego una de las medallas oficiales de la Liga Pokémon. La Medalla Roca. Si tienes la Medalla Roca, los Pokémon de nivel 20 siempre te obedecerán. Incluso los que recibirás de otros entrenadores. Vale. Toma, llévate esto también. Te ha entregado la MTO. O que te permite enseñar el movimiento golpe cabeza. Mete la MTO en el estuche de MT. Gracias a la MT pueden aprender el movimiento al instante y pueden utilizarla todas las veces que quieran. La M01, por ejemplo, permite enseñar el movimiento golpe cabeza. Vale, los nervios han agotado a Pikachu y parece que se lo ha pasado bien. Pues vamos a jugar un poco. Vamos a acariciar un poquito. En plan, vamos a darle un poquito de... Y como no, hay que tocarle el rabo siempre. ¡Ja, ja! Que no te pongas triste, hombre. Pesado. Muy bien, Pikachu. Vale, Pikachu. Ahí está, venga, Pikachu. Ya está bien. No puedo echar toda la mañana contigo, Pikachu. Vale. Vámonos. Con la primera medalla bajo el brazo. Oye, tú. Uy. Tú eres el Zephyro, ¿verdad? ¿Eso dicen? ¿Qué pasa, chaval? ¿El mismo? Lo sabía. No se me escapa una. Me llama azul. Ojo, mira. Te llamas como un color. Soy el nieto de Oax. Me he comentado que un joven del pueblo de Valetta acaba de emprender su aventura como hice yo en su día. Claro, no iba a quedarme con brazos curató. Quería comprobar enseguida de qué pasta estás hecho. Pero te has adelantado. Yo que venía a dar un par de consejillos para tu combate contra el líder de gimnasio y resulta que ya lo has vencido. Pero que puedes vendértelas por ti mismo. Toma, te mereces un premio. Azul te ha entregado 5 Super Bowl. Es de la Super Bowl. Vale. Con esta es más fácil de dar un Pokémon con las que es Pokéball normales. Eso es la Pokédea. Así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla a punto. En mi tiempo íbamos marcando con un lápiz la localización de los Pokémon en un mapa viejo. Pues nada, espera que ayude al abuelo con su investigación. Nos vemos azul. Hasta luego. En otra ocasión nos vemos por la tele. Vale, pues ya tenemos la primera medalla. ¿Qué pasa? Gracias.